...hacer énfasis o transmitir solemnidad. Más amigos y vecinos, miles de vidas fueron de repente terminadas por malos, actos desesperados de terror. Las fotos de aeropuentes volando en los edificios, los fuego se queman, las estructuras enormes colapsan, nos han llenado con desesperación, terrible tristeza y un quieto, desagradable miedo. Creo que generalmente encontramos mucha coherencia o consistencia en los diferentes recursos que utilizamos en nuestra comunicación diaria. Miradas, gestos, postura corporal, habla, todo eso va unido, de hecho, de una manera muy sutil, muy intrincada. Pero muy a menudo vemos que hay una discrepancia entre, digamos, la expresión facial de alguien y el contenido de lo que esa persona está diciendo. Creo que el presidente estadounidense Bush es un ejemplo de eso. Frecuentemente le vemos con una expresión que no resulta congruente con el contenido de su discurso. Una de las cosas que chocan de la expresión facial de George W. Bush es la asimetría. Y esa asimetría se puede ver especialmente en las cejas. Cuando usa sus cejas, cuando las eleva para enfatizar algo, a menudo acaban en diferente posición, una más alta que la otra, y da la impresión de que le hace gracia lo que está diciendo. La gente tiene muchas dificultades a la hora de interpretar eso. La asimetría de la cara de Bush también se hace patente en la boca. Su boca es diagonal, y su cara es más larga de un lado que de otro. Está torcida, como se diría. La coherencia suele ser algo que se tiene de natural, pero cuando existe una falta de coherencia, esa persona necesita ayuda. El público puede, por supuesto, intuir a un nivel emocional, si tienen ante sí a una persona fuerte y segura de sí misma, o si se trata, en cierto modo, de una seguridad ficticia, y en realidad hay una falta de fuerza interior. El carisma político y el impacto de un dirigente dependen muchísimo del contexto histórico, cultural y social de un país. Hay una clase de carisma que surge cuando una sociedad se siente amenazada, y hay un líder que demuestra ser fuerte, no tener miedo ante esa amenaza, y que promete ayudar a su comunidad, si ésta le sigue, a tener más confianza en sí misma y superar dicha amenaza. Por ejemplo, en el caso de Hitler, eso implica un enorme despliegue de agresividad en su comportamiento no verbal. Si vemos un discurso de Hitler, al principio, cuando sube al podio, podemos ver algunos signos de inseguridad. Sin embargo, lo que hacía con muchísima inteligencia era generar una gran cantidad de energía. Hablaba con mucha contundencia. Y además, tenía un truco que era que había entrenado a sus seguidores a compartir esas emociones. Decía algo y la multitud, en lugar de aplaudir, empezaba, ¡Hi Hitler! al mismo tiempo. Esto daba la imagen de una enorme fuerza, porque hablaba con una energía y una determinación increíbles, lo cual provocaba una respuesta salvaje en las multitudes. Y esto era lo que salía en los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación en la época de Hitler eran películas, y la cámara estaba situada en un lugar muy bien pensado para sacarle bien. Luego, la película se editaba de manera que desapareciera cualquier signo de debilidad. La televisión nos presenta un mundo muy diferente porque saca lo que hay. A pesar de que la educación política de los ciudadanos ha mejorado durante las últimas décadas, todas las imágenes políticas que transmite la televisión y los medios de comunicación modernos tienden a influir en el espectador, de manera que éste acaba dirigiéndose por el principio de los comportamientos contrastantes. El cerebro instintivamente produce una comparación visual entre los distintos dirigentes políticos. Ciertas imágenes son memorizadas inconscientemente. Políticos bajándose de los coches, sonriendo, apretando manos, pero también expresiones de nerviosismo, tristeza o estrés. Al cuantificar la proporción de expresiones y posturas positivas y negativas, el cerebro del público produce espontáneamente una descripción comparativa en términos de autoridad, autoconfianza y afinidad. La clave de la popularidad a menudo está en la combinación de tres elementos. Autoridad, energía y felicidad. De la misma manera que hay diferencias entre las sociedades y las culturas en cuanto a lo que esperan los votantes de sus políticos y a la actuación pública que esperan de sus políticos, también es cierto que las culturas cambian con el tiempo y las expectativas cambian y pueden cambiar muy rápidamente. Los cambios en las expectativas del público generalmente reflejan cambios en la sociedad y uno de los cambios principales en muchos países durante las últimas décadas ha sido el papel cada vez mayor de las mujeres en la política y su acceso a posiciones de poder. Los estudios demuestran que las mujeres son más expresivas que los hombres espontáneamente en sus relaciones con los demás, especialmente sonriendo y riendo, algo que deberían utilizar como armas políticas. Creo que las mujeres tienden a mantener un perfil más bajo en sus apariciones públicas. no hacen los mismos intentos de proyectar poder con sus gestos y con su lenguaje corporal. Las posturas, los gestos y la comunicación corporal del hombre se basan mucho más en las pautas primarias del macho dominante, mientras que las mujeres hacen mucho más uso del registro participativo, del intercambio y son más expresivas y receptivas. En general, podemos notar algunas diferencias estadísticas entre hombres y mujeres, en el sentido de que las mujeres tienden a ser más alegres, más entusiastas, y los hombres tienden a ser más pragmáticos, en el sentido de que muestran indicios de ira e indignación. Sin embargo, también hay mujeres muy fuertes que tienden a mostrar muchas de las emociones características de los hombres. El combate político y el predominio de los hombres en la política fuerzan a las mujeres a adoptar el estilo masculino y demostrar su autoridad, a veces de manera agresiva, en un intento por parecer, por lo menos, igual de fiables y competentes que sus homólogos masculinos. ¡Voilà l'enjeu de l'ané prochein! El verdadero reto de la mujer en la política es encontrar el equilibrio adecuado entre alegría, empatía y receptividad, emociones mucho más naturales para las mujeres y las demostraciones de autoridad ofensivas que son mucho más naturales en los hombres. Hillary Clinton logra este equilibrio bastante satisfactoriamente. La sonrisa y la actitud alegre contribuyen en gran medida a la popularidad tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. La seducción es parte del carisma y sonreír es un arma fundamental de la seducción. Pero, ¿qué podemos decir de las sonrisas de nuestros dirigentes políticos? La mayoría de las sonrisas que ponemos, salvo que nos lo estemos pasando muy bien, no son verdaderas sonrisas de placer. Son sonrisas sociales, sonrisas de consentimiento, a veces sonrisas falsas. La diferencia es muy sutil y no está en los labios ni en los pómulos, sino en lo que llamamos el pliegue del ojo, que es el trozo de piel que hay entre las cejas y el párpado y que ligeramente cae si la sonrisa es de placer. Pero es muy sutil y no es fácil de reconocer. En la política todo es cuestión de encontrar un equilibrio entre el comportamiento natural y la actitud controlada. Aunque esté ensayada, cuanto más natural parezca una conducta, más eficaz será. Es importante para los políticos que su imagen sea representada con exactitud para poder hacer uso del registro correcto dependiendo de la situación. ¿Entonces con estas condiciones podemos esperar que nuestros políticos sean espontáneos o sinceros? Creo que no es muy probable que te elijan para un alto cargo si no tienes una buena actuación en público. Así que sí, tienen la capacidad de engañarnos cuando quieren y nosotros probablemente sabemos eso cuando los elegimos. En este país, en los Estados Unidos, la gente dice que la característica que más se valora en nuestros políticos es la honestidad. Por otro lado, hay un alto grado de cinismo y dudamos de que los políticos digan alguna vez la verdad. mi estudio demuestra claramente que la mayoría de la gente no puede saber por el comportamiento si alguien miente. Por el rostro, el cuerpo, los gestos, la voz y el habla. Se acierta menos de un 5% de veces. Aunque a nadie le crece la nariz de Pinocho, hay signos que te dicen cuando una emoción no concuerda con lo que estamos diciendo o estamos pensando más de lo que la gente espera que pensemos. Hay unos signos que llamamos puntos calientes y cuando los ves sugieren aquí no nos estás contando toda la historia. Averigua por qué. Pero quiero decir una cosa a los americanos. Quiero que escuchas a mí. Voy a decir esto de nuevo. No tenía relaciones sexual con esa mujer. Ms. Lewinsky, nunca le dije a nadie a la vez. Nunca. Nunca. Estas acuerdas son falsas y necesito volver a trabajar para los americanos. Gracias. Los signos que revelan que se está mintiendo pueden variar de una persona a otra. En su caso es el uso de un lenguaje de distanciamiento. Pretende alejarse de la persona. Es decir, nunca mantuve relaciones sexuales con esa mujer. Habría sido mucho más convincente si hubiera dicho nunca mantuve relaciones sexuales con Monica Lewinsky en lugar de poner esa distancia.